Amigos, Elisa Rego, aquí en Capri, a punto de arrancar el concierto. Vénganse los que faltan y les digo, las fotos, la música, todo va a estar aquí. Él es parte de mi historia. Carlos Pucci estuvo conmigo muchísimos años y está aquí, celebrando con nosotros, aquí en Capri. Son cinco años, por lo menos todas las noches. Sí, señor, así es. Felicidades a toda la mujer y bella Elisa. Hola, mi gente, ya estamos aquí en Capri Club, acompañando a Elisa Rego en esta presentación espectacular que va a hacer ahora en sus 30 años de carrera. Así que bueno, todos aquí en la expectativa para disfrutar de esta hermosa música. Salud. ¿Cómo están? Salud, salud, de qué lado del regreso. Elisa Rego, de la carrera, de la música y de todo, ¿qué nos dicen? Buenísimo, esta noche vamos a interpretar sonadas varias. Mira, todo el mundo, todo el mundo nos conoce. Bueno, mira. Franklin, Franklin Terro. Y es un gran placer para nosotros cantar esta noche con Melisa Rego. ¡Hola! ¡Lisa Rego! ¡Cash money! ¡Cash money! ¡Cash money! mi noche, pensando en ti, un brujo sin ti, y ya no llamas, no tienes más, ya no es, ya no llorar, tu presencia no podrá, mi vida renal, el amor que sin ti, ya no existe en mi interior, libre de ti, oh si estoy libre de ti, así quiero vivir ahí, libre de ti, hoy me siento visionada, tus mentiras no valen nada, libre de ti, oh si estoy libre de ti. Aún recuerdo, tu voz de mi piel, y los días que te amé, oh si estoy libre de ti, tú como siempre, indiferente, ya no espero más por ti, Tengo tiempo para avanzar, y tanto quedado, voy a salir, y así puedo sentir, libre de ti, oh si estoy libre de ti, así quiero vivir ahí, libre de ti, Hoy me siento visionada, tus mentiras no valen nada, libre de ti, oh si estoy libre de ti, ¡egenme, que no! ¡Voy a tu mano! Estoy viva de ti, o sea sí, estoy viva de ti ¡Oh! No te 냄as' Mi chacun de mi ¡Suscríbete, qu goal! ¡Suscríbete, qu goal! ¡Oh! No te ainthat somebody ¡Suscríbete, qu goal! ¡Suscríbete, qu goal! ¡Suscríbete, qu goal! Ah, ya no me llené, me llené, me llené. Oh, yeah. Oh, yeah. Buenas noches Capri Son 30 años De Recabranque Bueno, son más Porque yo arranqué muy pequeña Yo arranqué de niña Yo arranqué como de 6 años Pero realmente contamos 30 Por muchísimas cosas Porque me encontré con la noche Porque me encontré con todos ustedes Y cuando arranqué Arranqué con esta canción En un sitio muy particular en Caracas Que se llamaba Fango Y ahí cantábamos este tema Prácticamente una vez a la semana Que muchas veces después Me contaron Que Nosotros ayudamos Hasta cierto punto A esta banda ser reconocida en Venezuela De hecho, tuve una noche Muy particular Donde ellos fueron a verme cantar Con esa banda Que se llamaba Estrés Así que esta canción Que me ha acompañado desde el día número uno Está aquí esta noche Una noche de resaca Al tratar de despertar Noté que por el ombligo Me empezaba a desinflar Que mi cuerpo se arrugaba Con papel vegetal Que va pasando Qué curioso Qué curioso Si bien no es el más sano No prefiero el ser humano ¡Ay, ay, 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 ay! Soñé por un momento Que era ¡Ay, ay, ay! O sí que lo ritroja No ya con Si forma de vivir Mi vida Ay, 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 mi color Fui aire Eh, eh, por favor Como yo soy muy consciente Ante esta situación Que así dice el consecuente Con mi nueva dimensión Y no me hace respirar Por el que duerme a mi lado Si me caen por menores Yo sé hacer cosas mejores Como lo de satisfizo La experiencia sexual Se ha inflado en los vapores Me convertí en un huracán Y unas tres o cuatro vueltas Y a la quinta me carice ¡Ay, ay, 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 ay! Y este cuarto es muy maquello Para las cosas de sueño ¡Ay, ay, ay, ay! Soñé por un momento Que era ¡Ay, ay, ay, ay! Por si te lo mi tronco Te lo mi amor Sin culpa de vivir ¡Ay, ay, ay, ay! Por honor Y aire Por amor Por amor Por amor ¡Ay, ay, ay, ay! Por amor ¡Ay, ay, ay! Por amor Lo siento por mi odio Y el cristal que me cargué Me escaté por la ventana Y en picada me lanché Pero tuve mala suerte Yo ando vivo y va a remontar Y he volvido otra vez Un alón No partes Al funeral ¡Ay, ay, ay! Ok En un momento Que era ¡Ay, ay, ay! Oxígeno, nitrógeno Y azotra Sin culpa de vivir Sin culpa de vivir ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!